Vamos a aclarar varias cosas, porque claro, cuando se anuncian este tipo de proyectos de subvenciones desde la Comunidad de Madrid, pues no se dice todas las cosas como son. Lo primero que hay que decir es que es financiación 100% del Ministerio de Medio Ambiente. La Comunidad de Madrid lo que hace es actuar como órgano intermediario entre los ayuntamientos, que son los que solicitan a título individual cada subvención, y el propio Ministerio. Y es esa conferencia donde están representadas todas las autonomías, donde se resuelve quiénes son los ayuntamientos que van a recibir financiación para sus proyectos. Son proyectos los que se financian en el Clasado del Vualo por todos los que se nos ha reconocido, por los de la gestión de bioresidios, que son los proyectos del programa PIMA de gestión de bioresidios del Ministerio. Y en este caso, pues como bien decíais, son proyectos o subvenciones e importes que se debían a los ayuntamientos, en el caso del Vualo, importes que nos debía la Comunidad de Madrid desde el año 2015, convocatoria 2017 y la última del 2018. Entonces, nos alegramos mucho de que por fin se resuelva el ingreso y por fin lleguen esos fondos a los ayuntamientos, pero pensar que esos proyectos que se han desarrollado, se han desarrollado con fondos directos de los ayuntamientos hasta que en breve se nos ingresen estos fondos por parte de la Comunidad de Madrid. En total, ¿cuál va a ser la subvención o el ingreso que reciba el Boalocer Cedama del Pino? Bueno, la cuantía total, ahora mismo no te puedo decir la cifra exacta porque son tres convocatorias, pero sí estamos hablando de que eran más de 180.000 euros los que el ayuntamiento ha tenido que adelantar para ejecutar los proyectos porque todavía no los habíamos recibido de la Comunidad de Madrid. Hay otros ayuntamientos que también tienen importes interesantes, no tanto como el Boalocer, porque el Boalocer fue en 2015 el único que recibió fondos para estos proyectos y en 2017 fue el que mayor importe, ¿no? Uno de cada tres euros que llegaron al Boalocer Cedama del Pino, o sea, a la Comunidad de Madrid, un cierto proyecto de residuos cima, pues vinieron al Boalocer Cedama del Pino. O sea, que es importante lo que estamos gestionando aquí. Bueno, como decimos, siempre ha sido pionero el Boalocer Cedama del Pino. En los últimos años estamos viendo cómo se le reconoce a través de distintos premios que se dan a ese impulso de la gestión de residuos y el camino hacia el residuo cero.